Estoy segura que Mario va a ser tratado con mucho cariño. Que no le quede la menor duda. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Igualmente. ¿Cómo estás? Ahí voy. ¿Por qué no vino Rodrigo? No pudo venir porque tenía que ir a ver a una persona. ¿A quién? Te lo voy a decir porque tarde o temprano te vas a enterar. Pero es que cada vez tenemos más problemas económicos. Y Rodrigo y yo hemos decidido vender las acciones de la fábrica. ¿A quién se las piensa vender? A... Marcelo Escalante. ¿Estás bromeando? No. Es en serio. Si finalmente se va a casar con Lucía y ella va a ser la única heredera del negocio, pensamos que... a él le podrían interesar las acciones. pues sí. Pues sí. 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 Miren, van a decir que estoy más de la cabeza, pero yo estoy convencido de que se parece a mí. Sí, yo sé que no es lógico, pero se parece a mí, ¿no creen? Sí se parece a ti, sí. Claro, es que mírala el perfil. Sí, pero eso no le muchas ganas, sí, ¿verdad que sí? No, 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 no. Tiene que echar muchas ganas. Mira, quiere venir con su papá. No, no, no. Quiere irse ya a la camita, descansar, porque además se va a empezar a llorar. Pero dijiste que en la casa me lo ibas a prestar. No, 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 no. Tantito, tantito. Deja que se familiarice contigo. Ay, perdóname, Rafaela, pero eso me corresponde a mí. Ah, adelante, es todo suyo. Pues si me lo permite. Claro que sí. Voy a ver si se le ofrece algo, don Asario. Espero que me vayan a visitar seguido, ¿eh? Sobre todo cuando lleguen los nietos. Porque le guste a quien le guste. Quiero estar cerca de ellos. Espero que digas lo mismo cuando empiecen a destruir toda tu casa. Ay, que hagan lo que se les dé la gana. Prometo ser mejor abuela que mamá. ¿Qué pasa? Mamá, nunca te agradecí que hablaras con Lucía. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, pues, entendí que solo con ella ibas a poder ser feliz. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Te presento a mi mamá? Es un placer conocerla. Lo mismo digo. Daniela, qué gusto. Igualmente. Bueno, siéntense, por favor. Gracias, hija. Gracias, papá. ¿Cómo estás? Bueno, pues, yo te traje un regalo. Bueno, no es para ti, es para el bebé. Gracias. Es para el bebé. A ver... Ay, está hermoso. Mira. Muy bonito. Quería traerte en caja de Bruselas, pero Rodrigo dijo que no. Está muy lindo. Gracias. Bueno, cambiando de tema, ¿cómo he estado, señor? Pues, he estado pensando que necesito un administrador general para que atiendan mis negocios. Yo viajo mucho y necesito que alguien esté ahí. Claro. Creo que la mejor opción eres tú. ¿Qué te parece? Ah, pues, muchísimas gracias por la oferta, pero creo que en este momento voy a tener que rechazarla, señor. Mire, para mí es muy importante abrirme camino por mí mismo. Yo no entiendo de verdad a estos jóvenes por qué son tan orgullosos. Francamente, no lo entiendo. Deberías de pensarlo. Es una buena oportunidad. Quiero que Danila y tú formalicen su relación para que mi nieto cuando nazca esté en un hogar estable, no una familia unida. Y si yo puedo apoyar en eso, pues, ¿qué mejor? ¿Por qué no lo piensas, mi amor? No lo veas como un favor que se te está haciendo, sino como una oportunidad para hacer un patrimonio para nuestro hijo. Mire, no es que lo esté rechazando. Es que simplemente es muy importante... Está bien, está bien. No, no, no. Vamos a cenar, tranquilos. Quiero ayudar. Bueno, papá, no presiones. Deja lo que pienses. No, no, yo lo que quiero saber es cómo le van a poner al niño. ¿Nervioso? Muchísimo. La primera vez que ve a Lucía la vi vestida de novia y quién iba a decir que un año después me estaría casando con ella. Nadie nunca se lo hubiera imaginado. Ay, pero bendito sea Dios que ese día no hubo casamiento. Ay. Marcelo. Sí. Marcelo, ¿por qué no entras a la iglesia, amor? Es que la novia no debe tardar en llegar y se supone que la tienes que esperar adentro. Sí, sí, ya voy, mamá, ya voy. Con permiso, Normita. Ahorita nos vemos con permiso. Normita, qué gusto verla. ¿Cómo le va, Rafaela? Muy bien, muy bien. O sea, ¿tú crees que lo de Rodrigo y Daniela vaya en serio? Parece que sí. Digo, con todo y que Daniela está embarazada, parece que a Rodrigo le interesaba desde mucho antes. Ay, bueno, pues la verdad yo no entiendo qué le ve Rodrigo a Daniela. Digo, sí es bonita, pero se me hace muy payasa para él, ¿no crees? Bueno, pero le gusta. Pues, ¿qué? ¿Qué te digo? Oigan, ¿quién es ese muchacho guapísimo? ¿Cuál? Es el que va ahí solo caminando. Ah, era el psiquiatra de Nora. ¿Psiquiatra? Sí. Necesito terapia urgente. ¡Mamá, Virgloria! ¡Qué guapísima! ¡Qué guapísima! Pues sí, pero no hacía así. ¿Y qué le digo? Así no sé. No, no renuncio. ¿Y qué te parece? Ay, está precioso. Gracias. Ay, ¿verdad que sí? Cosita. Mario y yo no nos queremos despegar de él ni un solo momento. Así es, además no se perdería la boda de su prima. Ah, no, por supuesto que no. Voy con Tere para que lo cargue un ratito mientras entramos a cortejo. Sí, sí mismo. No, 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 si quieres yo me hago cargo. ¿Cómo? No crees, Sara. Sí. Tú eres madrina de Arras. Ay, ya se te ha olvidado. Qué bárbaro. 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 A ver, ahí voy. No le diga. A ver, no me diga que no le gusta mi corbata. La verdad, no. Ay, si tengo una más elegante de tucanes, nomás que esta le gustó más a Benito. Ay, pero me hubiera preguntado cuál me gusta a mí. Teresa. Ay. ¿Me cuidas a mi bebé, por favor? Qué bonito está, Teresa. Ay, miren nada más. Ay, señora Valeria. Está bien dormidito, ojalá no se despierte. Claro que no. Ahí está, ahí está. Mire, qué precioso. Mire la carita, mire. A ver, ¿a poco nos le antoja uno de esos? Pero en más guapo. Pues claro que sí. Pero con la firma por delante, desde luego. Pues por supuesto, pues, ¿qué estaba pensando? Pues, ¿qué me cree, Teresita? Pues uno nunca sabe. Ay. ¿Estás bien? Sí, me atropecé. Gloria. Romante. Mucho gusto. Igualmente. Gracias. Ahí viene la novia. La novia. Ya llegó la novia. Ahí viene la novia! ¡Ah! 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 ¡Que lindo! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! A ver, a ver. ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. 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 Venga, venga, venga. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Gracias! 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 A veces las cosas suceden tan rápido van tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa en realidad Regálame cinco minutos, apague el teléfono y ve en un segundo que quiero que nos olvidemos del mundo y su inmensidad Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar pero no encontraba la oportunidad Esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel espero en verdad me puedas entender ¡Gracias! Y hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contarte que en mí eres lo más importante Y cada vez te admiro más como mujer Y cada vez te admiro más como mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!